... Yo les doy la gracia a todos los familiares de nosotros, de Coartre, a los familiares de los internos y a los internos que vinieron a ver el trabajo. Como bien decía el Coronel, este es un trabajo que tiene casi un año de ensayo, de bastante trabajo, una investigación que se hizo con los internos. Ellos tienen gran parte de sus testimonios, van a estar en este escenario. Así que es súper importante porque tiene que ver con el teatro testimonial, lo cual hace que tenga un valor mucho más grande todavía. ¿Qué cantaba mi abuelo? Hace muchos años, existió un hombre que dijo que esta tierra era mía, que el cobre era de todos nosotros, de todos los chilenos. Yo los veía cuando decían que se sujetaran unos a otros para que no me siguieran pegando porque se les podía pasar la mano. Me dices que no tengo capacidad intelectual. Quizás sí, pero mi pueblo no está destruyendo a la madre tierra por el vírgido. Empezó a vivir realmente carne propia. Todo lo que ha sucedido por la gente de izquierda. Me dieron la pobreza en que quedaron. Me dieron la madre así, que a mí me perdió sus tiempos. Es la verdadera generosa que ustedes vengan, nos acompañen. Igual tenemos un dolor por la pérdida de un compañero nuestro que partió con nosotros, lamentablemente falleció. Lo quiero recordar ahora porque la voz que ustedes escucharon en off es la voz de él, que hubo registrado. Lo que aquí nosotros contamos fue la historia de cada uno de nosotros. Lo que nos tocó vivir. Y lo que esperamos nunca más, tengamos que volver a vivir nuestros hijos, nuestros viejos. Para que podamos tener realmente una sociedad diferente, mejor. Y que tampoco espero un padre exista como nosotros los conocemos. Y exista de forma más humana, más digna. Y que todos en realidad seamos más felices de los que somos. Muchas gracias por la circunstancia y gracias por los aplausos a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!